La diferencia entre las dos Catalinas es garrafal. Es que ellas son muy distintas. Son como el agua y el aceite. Que me quede sin mis senos, pelambre. Yo lo único que les estoy pidiendo es que mis amigos vengan a celebrarme, que estén aquí conmigo. O sea, Catalina la de antes era mala. Se dejó ir por el mal camino, digámoslo así, porque ella era una niña muy ambiciosa. Ambiciosa y sin vergüenza. Yo creía que antes Catalina era lo más lindo que tenía en la vida. Es que Jessica dañaba a cualquiera. Pero no, era el demonio que se le metió a una niña bonita haciéndome creer lo contrario. ¿Y a ustedes qué le pasa, Albeiro? El único que se parecen es que me salieron las más bonitas. Ay, yo es que sí las hago muy bonitas. La verdad es que no me han contado tanto de mi hermana. Yo le pregunto a todo el mundo y eso es como un tabú pues, mi mamá tampoco me cuenta. Las dos muy buenas en el colegio, muy coqueticas y todo, porque yo desde chiquita siempre les he enseñado que uno tiene que ser señorita y así femenina y todo. Lo único que me dicen es que yo no vaya a hacer las cosas que hizo Catalina, mi hermana. ¿Hasta cuándo esa raya, mami? Ay, pues usted sabe, Catalina, hasta que no haya más peligros en este barrio. Catalina la de ahora es buena, es la luz de mis ojos. Catalina la pequeña es divina, es súper dulce, es súper inocente. Es que Catalina la chiquita, si es que eso es como un avión, eso va, parece un caballo desbocado a veces. A mí me hubiera gustado conocerla, es muy importante pues porque es un referente también que uno siempre ha tenido. Siempre dicen, no vaya a ser lo que le pasó a Catalina la grande. Pero es que está bueno, es que me ha tocado más duro. No quiere que a Cata, a Cata la pequeña le pase lo que ya pasó. Me ha dado mañas para ver cómo la tengo atajada, pero... Pero hoy en día ese demonio lo tengo bien lejos y mi hija sí es una niña bonita. Esa es la gran diferencia, señora. No lo hablo por lo de afuera, lo digo por lo de adentro. Mi mamá dice que... que yo no puedo tener novio. Les pido que eduquen muy bien a mi hermanita para que cuando crezca no tengan los mismos dolores de cabeza que tuvieron conmigo.